Alcalá Día a Día Pues como ya lo venimos anunciando desde hace días, pregonero, pregonero además de auténtica categoría como es el amigo Enrique Casella que además de ser un artista es una persona que conoce y muy bien nuestra feria alcalareña y nuestra gran ciudad que se llama Alcalá de Guadaira. Enrique Casella, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno Enrique, el próximo viernes día 27 de mayo a las 10 de la noche en la caseta municipal, las invitaciones la pueden encontrar en la Casa de la Cultura, pues tendremos la oportunidad de escuchar su punto de vista de lo que es una feria. Y yo le pregunto, no es que no descubra ninguna parte del pregón evidentemente, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo siente lo que es una feria desde su punto de vista? Hombre, ten en cuenta que en mi caso particular, pues visito muchísimas ferias al cabo del año, ¿no? Es verdad que hay ferias como la de Alcalá a las que he asistido no solo por tema profesional, sino que además la he disfrutado como, bueno, como un feriante más puro y duro, ¿no? Y he ido a disfrutarla desde muy joven y entonces pues la conozco bastante, vaya. Pero las ferias como tal, y sobre todo a la hora de afrontar un texto como un pregón, en realidad es algo muy ambiguo, ¿no? Porque en la feria cabe de todo, ¿no? En la feria hay ratos para la alegría, para disfrutar, para las emociones, para el amor, para... En fin, que la feria como tal es un... Podríamos decir que es una fuente de sensaciones y de emociones en las que entran muchísimos sentimientos. En el caso de la gente de Alcalá, obviamente, pues se multiplican esos sentimientos porque estamos hablando ya de que el factor tradición también influye, ¿no? Pero en el caso de los que vamos de fuera no es lo mismo ir a una feria, a lo mejor, con menos identidad que ir a la feria de Alcalá, que es un pueblo que sabe mantener la raíz y sabe dignificar sus tradiciones, como creo que además deberían hacer todos los pueblos, ¿no? Yo soy muy crítico en ese sentido con las ferias y siempre soy muy machacón cuando me preguntan y defiendo que las ferias tienen que tener un porcentaje alto de ese tipismo andaluz que, bueno, que lleva impreso una feria porque es que si no terminarán por convertirse todas casi en macrobotellones y se desvirtúa por el sentido que tiene una feria como tal. Ahora hablaremos un poco de ese tipismo al que haces referencia. Tú te has desenvuelto siempre en una familia relacionada con la música, con la poesía. De hecho, además, tú, bueno, pues formas parte, has formado parte de diferentes colectivos literarios. En fin, te has rodeado siempre un poco con la escritura, con la poesía. Por lo tanto, uno puede pensar, bueno, no le debe ser fácil hacer un pregón, ¿no? Pero cuando uno se le viene a la imaginación, y eso siempre lo he pensado, bueno, cuando tienes que hacer un pregón de una feria, ¿qué es lo que tienes que contar de una feria? Es mucho más complicado, a lo mejor, que hacer un pregón de, bueno, algo más concreto como una hermandad o de la Semana Santa de algún lugar o algo, ¿no? Porque eso te da pie a ceñirte a un, entre comillas, guión. En el caso de una feria, pues como te vuelvo a repetir, es que una feria es algo tan ambiguo que ahí tienes que tirar un poco de recursos y de esperar a que las musas te acompañen, ¿no? En mi caso, vamos, y eso sí lo puedo desvelar, ¿no? Lo que he intentado, o estoy intentando, porque estoy todavía con el pregón, he tenido muy pocos días, debo confesarlo, para escribir el pregón, porque los meses de abril y mayo han sido intensos de acontecimientos de toda índole, tanto personal como profesional, ¿no? Pero he tenido pocos días, pero es verdad que he encontrado el hilo conductor en el montar una caseta imaginaria, ¿no? En la que desde el pórtico de la caseta, que puede ser la pañoleta, hasta adentro, pues vaya sarticando un poco de esa peculiaridad que tiene la feria de Alcalá. ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, eso que le diferencia de otras ferias, la feria de Alcalá de Guadaira, Enrique? Bueno, fundamentalmente, en todas las ferias, lo que diferencia de una feria de otra, son las propias gentes del pueblo, que son los que le dan verdaderamente pronta a la feria, ¿no? Una feria puede estar más o menos montada de tal manera o de cual, con las calles tal o las calles cual, con más o menos atracciones, en fin. Pero al final lo que le imprime a una feria de personalidad es la propia gente del pueblo. Y vuelvo a repetir, vamos, no tengo yo que descubrirlo a vosotros, ¿no? Alcalá es un pueblo que sigue defendiendo lo suyo y en la que la gente va a los sitios arreglados como hay que ir a los sitios, ¿no? Y disfruta de eso y entonces eso le da una peculiaridad que a lo mejor en otros sitios no lo hay porque se van desvirtuando y los tiempos van cambiando. Es justamente lo que decías al principio, con lo que arrancabas comentando, ¿no? Hay determinadas situaciones, formas y maneras que diferencian, pues, que te alejes de o no de una botellona a que sea una feria de las ferias que todos hemos conocido a lo largo de los años. Desde tu punto de vista, Enrique, ¿cuáles son esas formas y esas maneras que no se deberían de perder nunca para que la feria, una feria como por ejemplo la nuestra, siga manteniendo esa esencia? Hombre, las ferias como tal a la usanza sevillana, digamos, ¿no? Iba a decir andaluza, ¿no? Pero bueno, quizás Sevilla como tan pequeñante a la que ha marcado un poco. Pero no son todas, Enrique, todas las ferias de Andalucía iguales ni muchísimo menos nos diferencian una enorme, una gran, importante diferencia entre unas y otras, ¿no? Sí, bueno, pero quizás hay un patrón más o menos marcado, ¿no? Pero que en el caso, yo creo que a las ferias hay que ir, o sea, las mujeres, nosotros tenemos el traje regional que más favorece, creo que del mundo. Entonces eso no se puede perder, ¿no? Eso no se puede perder. Yo sé que hace calor, que son fechas generalmente las ferias, pues, los últimos coletazos de la primavera, o incluso las ferias que se hacen ya más adentro al verano. Yo sé que, bueno, que cuesta, ¿no? Pero que una mujer vestida de gitana, eso es lo más hermoso que hay. Y eso es un pregón andante, o mejor dicho, miles de pregones andantes por la calle de la feria, ¿no? Eso es fundamentalmente el tema del caballo, el tema de... En fin, hay una predisposición a ir a vivir la feria, digamos que ataviados de feria, ¿no? Igual que a nadie se le ocurre ir a ver una procesión de Semana Santa con una carzona, ¿no? En fin, eso yo creo que... Y después la predisposición también al compartir y al disfrutar y a la música nuestra y a... En fin, una feria como tal es la convivencia, disfrutar. Vamos, trasladamos nuestras casas a la feria, ¿no? Y la rempar para con los demás, ¿no? Oye, Enrique, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que nos coge para decirte que vas a ser pregonero de la feria de Alcalá de Guadaira. ¿Cuánta noticia? Quiero ser sincero, yo le digo que no al 99% de los pregones a los que me llaman. Lo que pasa es que el refranero es sabio. Dice que el que no es agradecido no es bien nacido. Y tengo que darle gracias a Alcalá que desde que yo, incluso antes de dedicarme profesionalmente, bueno, dedicado ya profesionalmente, pero antes de grabar ya trabajé en Alcalá, ¿no? Y es verdad que a la feria de Alcalá he ido a trabajar muchísimo. Y cuando me llamó mi tocayo Enrique Pabón, además que me une a mi chat y me dijo que le gustaría, pues no me pude negar, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar, no? A pesar de que un pregón no deja de ser, ni permíteme la presión, un marrón. Totalmente. O sea que a mí esto de que te llaman, no, esto tú lo haces, no, esto tú lo haces, no. O sea, bueno, para que tenga un poquito de moral y de dignidad profesional, ¿no? Está claro, está claro. Enrique, pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Y bueno, ahí estaremos para disfrutar de ese pregón, que además te acompañará en la presentación tu compadre. Sí. Hombre, yo lo he presentado ya en muchas ocasiones, ahora le toca presentarme a mí. La venganza siempre se... ¿no? En plato frío, ¿no? Bueno, pero este plato es agradable. Enrique Casella, pregonero de la Feria de Alcalá de Guadaira. Muchas gracias. Y el viernes estaremos allí a las 10 de la noche para acompañarte y contarnos qué piensas de la Feria de Alcalá de Guadaira. Muy bien, yo espero no defraudaros. Gracias, Enrique. Enrique Casella, pregonero de la Feria de Alcalá de Guadaira. Enrique Casella, pregonero de la Feria de Alcalá de Guadaira. Tiempo de despedida. Volveremos mañana a partir de las 9, recuerden, aquí en Alcalá día a día. Tengan un buen día, una buena jornada. Son las 12 casi. Hasta mañana. Que sean felices.